Queridos amigos, mis disculpas que no hice videos. Estaba un poco enfermo, pero ya regresé. Como pueden ver, estamos haciendo bolitas de harina. Y venden muchos de estos en Ecuador. Como pueden ver, yo lo hago así para que no se pegue. Y después usamos esto suavito, lo hacen o si no se pega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, así quedó el canto. Bueno amigos, aquí me despido. Denle like, suscríbanse y amplíen su campanita. ¡Chao!